Las lluvias torrenciales continuaron el miércoles en el centro de Japón y las autoridades contabilizan alrededor de 60 muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra principalmente en el suroeste. Las fuertes lluvias que comenzaron la madrugada del sábado en la isla de Kyushu ya han causado devastaciones en la franja suroeste de Japón. El frente del mal tiempo comenzó a desplazarse y el miércoles por la mañana la agencia meteorológica de Japón emitió su advertencia a nivel más alto para las perfecturas de Jifu y Nagano en el centro. Un funcionario de la perfectura de Kumamoto, la más gravemente afectada, declaró a la AFP que se habían registrado 55 muertos, a los que se añaden 4 personas en paro cario respiratorio, expresión utilizada por las autoridades antes de la confirmación oficial de una muerte. Otras dos personas murieron en Omuta, también en la isla de Kyushu.